Contame lo que está viviendo, por favor, contame qué felicidad, amigo. Felicidad, emoción, muchas cosas que se juntan. Hacen le estaba diciendo a un periodista que pocos futbolistas salen campeones, en general, en su carrera. Y bueno, poder que este plantel haya levantado esta copa. Yo personalmente, mi primer año en Argentina, poder levantar una copa con toda esta gente. Con todo lo que fue el año, altibajo, la constante fue siempre la localidad, esa es la verdad. Y los tres partidos de neutral que tuvimos, los llevamos. Y bueno, fue un apoyo muy grande. Y nos íbamos a sentir muy culpables si hoy no nos llevábamos la copa, porque nos han apoyado mucho durante todo el año. Y también son muchas cosas, el contexto del país, que está todo complicado, fin de año. La verdad que darle es una alegría. Es muy emocionante y lo vivimos con mucha responsabilidad. Me lo decías recién, hace poco, que estás relativamente poco en el club, te metiste en el corazón del hincha y como vos decís, lograron esto. Mirá lo que es la hinchada. Y encima, como te decía, te metiste en el corazón del hincha, que tampoco es fácil el hincha de central. Sí, bueno, el trabajo en general del futbolista le mete igual, se le dedica de la misma manera. Pocas veces, como te digo, se termina coronando con estas cosas. Pero cuando sucede, vale la pena. Y es un envión anímico para todo lo que viene, de que todo el esfuerzo que hicimos en el año, en momentos fáciles, en momentos más complicados, valen la pena y la constante fue el equipo. Jugadores como el Colo, que no jugó en todo el año y siempre con cara contento, siempre tirando para adelante todos los días. Es una alegría muy grande tener gente así en el plantel. Lo último que te pregunto, unas palabras para la gente que acompañó en todas las instancias que se pudo. En el fútbol argentino no hay locales, pero cuando se pudo, contra Racing, contra River, y hoy explotando este estadio. Una palabra para los hinchas. Para uno, palabras de agradecimiento. Porque esto fue constante durante todo el año, como te digo, cuando jugábamos de local, cuando teníamos la chance. En algunos partidos visitantes también había algunos. Y bueno, la verdad que es una alegría muy grande, un agradecimiento simplemente. No se les puede pedir nada de agradecimiento y que disfruten porque me imagino que también hace tiempo estaban esperando esto. Felicitaciones. Gracias, igualmente.